grabando aquí se puede hacer alguna pregunta, ¿sabes? yo creo que sería un sitio propicio, pero espero que pasemos esto eran tumbas aquí también había, pero mira está todo roto, todo se ha quedado aquí no tengo cobertura, por ejemplo voy a poner esto me envolvían antes con el aluminio ese con plomo zinc tuve el historiador hasta ahí no he llegado todavía para conservarlo mejor seguramente lo envolvían con las placas estas o las láminas estas puede ser puede ser no digo que no usaban usaban estas placas en vuestros enterramientos se encuentra alguien aquí con nosotros los huesos se han llevado los huesos que ven ahí ya molesta alguien de lo que estamos aquí se escuchan las voces de nuestros compañeros vamos a reseñar esta incidencia para que no puedan ser tachadas de posibles psicofonías o parifonías o parifonías nadie no y la parte de La de la escalera está tapiada, si te das cuenta. Vamos a apagar la luz, mañana oscura. Sin preguntando a prueba, no es de energía. Yo de energía, pero te quieté. Es que deja la grabadora allí. La llevo aquí, pero esta necesita voz para activarse. Ya deja allí sola grabando. La grabadora se encuentra grabando, la del móvil. Estamos totalmente a oscuras. Querría saber si hay alguien más entre nosotros, aparte de los cuatro que estamos aquí en las tumbas subterráneas del monasterio. ¿No podéis decir vuestros nombres o tu nombre? ¿Molestamos a alguno o molestamos a alguien de los que estamos aquí? Si. Ahí me ha quedado un momento. No se me llama el luz, yo no se porqué. ¿Alguien ha tocado el casco? No lo sé Yo lo he dejado en un puesto Hostia No, si te he visto de caldo bien Ha hecho vuelo en la grabadora Dilo lo que ha pasado Tienes que decir todo lo que pasó No lo que era muy buena ayuda, ¿eh? No lo que era bien en el sitio La grabación Por la cámara enfocada más ¿Eh? Diego, hijo Vale, apaga ¿Has dejado igual que antes, ahora? Igual Está en el detectivo que el casco Lo he dejado bien fijo Y se ha movido Se ha movido de alguna manera Que ha rodado por los suelos De una forma que no sé explicarlo Y supuestamente Nadie de los que estamos aquí presentes Que se pueden tocar Lo ha tocado como para que se caiga de esa manera No es bien saber que haya sido horrible Pero... Oigan así, ¿no? ¿Y los demás? Estamos como a una cosa De un metro del casco De donde se ha dejado Bueno, pues pídele que lo repita La entidad que esté aquí entre nosotros Podría repetir Lo que ha hecho con el casco Tirarlo Pero no hacia nosotros, por favor Pero no hacia nosotros Y menos aún con mala leche Por favor Mira, salva Tapate la cola ¿Eh? Que va a hacer que el novia Quien te está pasando Para que no lo nombre tanto No, al cuerpo Espera, al cuerpo Ahí Por favor, ¿podría repetir Lo del casco? Ese casco no nos gusta ¿Por qué nos gusta ese casco? ¿Os indica algún mal Un recuerdo malo del pasado? No, porque a lo mejor Eso es lo que pasa Que creo que hay de algún fallecido Y le da yuyo a ellos también Eso Puede ser la teoría que dice Diego Valero, hijo Que os dé mal Yuyo, mal rollo Ese casco O sea, ¿quién hay ahí? Ese es honesto Nada Pero nada Pues me ha asustado Tranquilo No, es que ha sido de golpe El sonido ese Y es que ha sido Una rueda allá atrás Y esto no ha sido La rueda tuya, tío Pero no ha sido el móvil, ¿no? Lo único que tienes tapado No, lo tengo totalmente tapado Mira Lo único que se puede ver aquí Mira, que hay los que están informados ¿Qué pasa, tío? No queréis volver a repetir Lo que habéis hecho con el casco Pues ha sido fuerte Yo pienso El casco Me gusta todo Lo único que lo ponga ahí Necesita un impulso Para que se caiga ¿Y de la manera que ha rodado? Aun poniendo la silla Necesita un impulso Mira, el casco ahí Se caiga y se surta ¿Por qué ha rodado? No, sí, claro Necesita un impulso Venga, apaga el luce ¿Esto también? Sí, sí, sí Todo No, apaga, apaga, apaga Echa apaga, hombre ¿Alguien quiere una grabadora Grabando ahora mismo? ¿Y de la manera que se caiga? No, así, sí Pues el calco se va a quedar aquí Así que al que no le guste lo haga rodar otra vez Bueno, estamos a manchar uno aquí Aquí tiene la misma sensación que yo que se siente observado Nadie más, aparte de mí, se siente observado aquí ahora mismo No sé, yo ahora mismo te digo fresco Y yo... Cho, para allá con eso, hombre Para allá con eso, hombre Para allá con eso, hombre ¿El qué? Cho, ya son tres veces, hombre ¿Pero qué, eh? Cho, pues con la cosa esa me estoy teniendo la boca Mira, mira como tú Yo no tengo más nada ¿Qué es lo que te lo está diciendo? Si yo estoy aquí, ¿qué me caigo? ¿Qué? Pues me han pegado tres veces con el iglesia en la oreja ¿Por qué? Yo no tengo nada, mira, pues con el iglesia Claro, yo me voy a poner a meter el tondo Cho, yo no habéis sido vosotros, en serio Yo estoy agarrando más lolo, para no caerme Sí Y el otro estaba con mi mano Yo estaba así Mira, eso, eso es la rama La has tirado Ah, perdón, te estoy tirando la roca, hombre Coñón Yo me noto aquí, un raro aquí mismo, dentro de lo que son Me opino como tú, Diego No pises la lápida que haya salido Hay una lápida ahí Pero ella ahora va a estar solo cuando salga ¿Es el pedico? No la pises La pises es la cabrón Lo siento Lo siento Aquí mismo ¿Te la has puesto? ¿Ah? ¿Qué ha sido eso? El pedico este no para ¿Qué? No sé Yo dibujo eso y me dibujo aquí Ahora he puesto algún muñeco Oye, parece Lo voy a cojar cocinarlo ¿Has ido con la rama esa, no? ¿Has ido a ella? Yo no sé, güey Yo tengo mi rama, pero tengo la boca ¿Tú has visto que yo no he cogido ninguna rama? ¿Qué ha sido a ella desde el principio? ¿Esto qué dice? ¿Cuánto tiene la conectoria? Me siento incómodo, la verdad Aquí mismo Me siento como si algo no quisiera... Como si algo no quisiera echar de acá No, 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 no No, 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 no No me concedo No me concedo de una persona Se me pide No me concedo de nadie Mira Panteón, familia No sé qué No sé qué Y Ruiz Claro, tenéis tirado Lo que salgo Estamos en otro teletro que falta Sí, pero a saber No me puede estar ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras? ¿Te lo has visto? ¿Pues no me tiene que iros el ruido? Sí, que le estoy tratando Tengo que irnos el ruido Tiene que irnos el ruido Tiene que irnos el ruido Tira, ven en la cabeza Tengo que irnos el ruido Escucha, ya te... Aquí no has tirado ¿A ver? Y Nesca que está este, ¿eh? No sé ¿A ver? Bueno ¿Te quieres meter en otra galería o qué? Por suerte que está fuerte Por suerte que está fuerte Por suerte que está fuerte Aquí te hechos un de prima Y ya tira de la rama, ¿eh? Y ya tira de la rama Y ya tira de la rama, ¿eh? ¿A ver? Y aquí... aquí... aquí será... aquí será el Week No, mira, poncha aquí Hay cómo sale el frío para arriba de aquí, de aquí sale el film aquí. Ahora ya ha vuelto ya. Vamos a entrar ahí, venga. ¿Qué pasa ahí? Eh, ¿quién es? ¿Quién es? Se va a caer la gente y digo, la cámara y todo eso se lo lleva. Es tu madre, es tu madre. Tienes cojones meterte ahí, valero. ¿Por qué no? Pues ahí entrábamos antes. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien o qué? Yo sí, yo todo lo que pueda pasar, se pasa, pero donde te metes si se metes ahí tu padre, no puedo. Te vas para abajo, ahora te vienes tú de acá. No, ahí sí que no me meto yo. ¿Y dónde vas? ¿Te ayudamos? Si eso no tiene nada. Si no tiene nada, si yo soy una especie más grande que esto. Es más alto que esto. Es como una cúpula. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Espera. Espera. Ahí va para adentro. Vamos. No lo entró hoy. Sí. Salva. Salva. Voy a ir. Salva. 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 Salva Salva. Salva. Salva, mira, salva Toma, graba Toma la cámara Toma la cámara ¿Está grabando? El chico es bueno Ya para acá, para estos muertos ¿Qué si no?